Deténganse, carita sonriente. Se te cayó. Tonta. Hola, Musi. Hola, Ele. Entiendo, no me vas a hablar, porque erí tus sentimientos. Es más fácil asimilar que explicar, como siempre. Retro llama. Ok. Bien, tu primero perrito faldero. Jijiji, abrete, 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 abrete. Ábrete, 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 ábre, ábre... ¡Despera! Nooo, nooo...! Nunca necesite a ninguno de los dos La mida Retrollamada 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 Haz tu trabajo y te dejo a ti y a N en paz, ¿verdad P? ¿Aún puedo? Ya no ve Eso dolió Atrapa la UCI Por favor UCI no está aquí Aburrido y molesto Retrollamada Mamá Perdón Sólo yo estoy aquí Podrán gustarme cosas súper tontas Pero yo Soy Soy Sí ¡Aquí en el trasero bebé! ¡Woo! Bien ¿Te ves genial? Mmm... ¿Y si te pones un muño? No... No... No...